Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy deshichados. Si pudiera volver a empezar de nuevo, a morder el febo, a darle al corazón lo que le veo, mirarle a los ojos, decirle que la quiero, que no tengo otra ley, que su voz y este lapicero y que le jodan. Al mundo en su comparsa, todo es una farsa, un baile de sombras y disfraz. Yo me quedo en casa, viendo jugar al Barça, esperando que razón y corazón hagan las paja. Mira, me represento a los hombres que luchan duro, a los hijos sin nombre del presente sin futuro. Yo soy de escribir poco pero puro, de esos locos que creen que las palabras son más fuertes que los muros. Y esto no, no es cantar, es reír por no llorar, aprender a navegar sin haber visto nunca el mar. Es la misma sangre, la misma melancolía, hambre que nos hace el pan nuestro de cada día. Y si la vida es una herida, la dejo que duela, el tiempo vuela y va firmando nuestra esquela. Y yo tan solo quiero no aprender todo a las malas, pero el cielo queda lejos, pa' los ángeles sin alas. Y si la música bastara pa' ser libre, te juro que mis versos ya no serían en vano. Pero, yo siempre consigo lo que quiero, quien me iba a decir que enero caía, verás. Si pudiera volver a empezar de nuevo, sin morder el celo, sacaría mi corazón del fuego. Y sin pasión, le diría que no la odio, es obvio, pero nunca debimos ser novios. Que abobio, cuando dos personas sin cínica están durmiendo juntos, la vida se vuelve cínica. Y la convivencia, es una sentencia, el amor se va a por donde se pierde la paciencia. Tanto plato roto, tanto corazón roto, tantas fotos, ahora ya no hay en nosotros. No hay lugar común, no hay falso te quiero, por no lastimar, por la falsedad de ser sincero. No hay dinero, para comparar el tiempo muerto, cuando cada mes es enero y el futuro inquierto. No hay tintero, que dure lo suficiente, si la corona ya va a terminar con lágrimas calientes. Cuántos recuerdos que olvidar tenemos a medias, cuántas miserias, esto no sale en Wikipedia. Si por cada día felices son castigos, ¿para qué quería tenerte sin saber qué hacer contigo? Qué pesadilla, supongo que la rutina que asesina el sentido común y pone de rodillas, te tapa los ojos. Dicen que el amor es ciego y no es verdad, el amor es un lobo entre corderos. I'm so sick to suck in a dick of this cruel, cruel thing. I've got more to take just to please the woman, but that's all gonna change. I'm so all gonna change, yeah, that's all gonna change. I'm so all gonna change, yeah, that's all gonna change. Uh, si pudiera volver a empezar de nuevo, pedir perdón al Evo, rendir mi corazón ante tu juego. Volver a ser Don Diego y escribir bajo la luna, tatuar tu amor con fuego entre las penas de mi bruma. Pero es el tiempo que se esfuma, y siempre llego tarde a los altares de los bares donde brindan con la bruma. Dejando que el desamor consuma, como el mar se lleva al agua, más solo deja la espuma. El amor perfuma, pero murió la estueta, como el silencio olvidado mató al poeta. Y es la saeta que aprieta mi calendario, y como Romeo y Julieta moriría por sus labios. Por culpa del amor prohibido, cansado y mal herido, perdido en la arboleda del olvido. Vencido en mil batallas, aunque no he caído muerto, pero he volado sin alas, en contragua en el desierto. Y entre mis piedos, lluvia entre mis ojos, agua entre mis cielos. Puedo bajar la luna de los cielos, pero no puedo cambiar el dolor de mis lapiceros. Siento el aguacero, el acero contra mi nuca de un enero traicionero. Un otoño de hojas caduca, de los árboles caídos, marchitados donde duermo, como un barco de papel, a la deriva del recuerdo. I'm so sick to suck in a dick, of this cruel, cruel scene. I've gotten what it takes to please a woman, but that's all gonna change. We're all gonna change, yeah, that's all gonna change. We're all gonna change, yeah. I'm so sick to suck in a dick, of this cruel, cruel scene. I've gotten what it takes to please a woman, but that's all gonna change. We're all gonna change, yeah, that's all gonna change. Discurso básico. Discurso clásico. Yo, 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 soy como el líquido, entre el hip hop y yo siempre hubo líbido. El tímido, vividor, que siempre fue, sigue nítido. Un híbrido entre el hip hop consciente y estilo exhibido. Con los años y adquirido experiencia de lo víbido. Y todos los MCs quieren pistas sobre el Génesis, viven crisis de artistas. Yo, pero los reales escritores solo escriben las espinas de todas las lindas flores. De los prados, del ingenio, del hemisferio más real de tu compañio. Poetas del milenio, estás buscando un premio. Pero no se consiguen las cosas como las viven, se viven aquí en mi greña. This is real. Muchos no se fían de mi habilidad fría, de día a día, que guía mi filosofía. Esas arpías que tanto están hablando. Les doy vida con mis, pero las mato callando. Keep it real. Keep it real. Keep it real. Keep it real. Yo, keep it real. Keep it real. Take it out like this. Take it like that. Párrafo cúbico, te presento el único. MC capaz de hacer estremecer al público. Poeta y músico, te pulo a capela con la estela de mi corazón haciéndome lo acústico. Yo, yo represento. Me pone el tempo. Desde Zaragoza hasta donde nos lleva el viento. El corazón, la brújula, la voz, el instrumento. No vendo mi alma de momento. Tampoco intento que niñas compren mi foto. No loco, no quieras compararte con nosotros. Escribo floto, enamoro a los devotos. Y dejo a los MCs con el corazón tanto otro. ¿Qué? Vienen a pedir más de lo mismo. R.A.P. como si fuera el catecismo. Mi caligrafía ya conoce los abismos. Es mezcla de poesía y sobredosis de realismo. Keep it real. Keep it real. Keep it real. Keep it real. Yo, keep it real. Keep it real. Take it out like this. Take it like that. No sabe el crítico, más toda la crítica. Como el político, a la política. Sin ser hipócrita, el ateo empezará a creer después. Ahora estás siendo iluminado y la verdad es compañera del estrés. Y solo digo lo que ves, no lo que veo. Lo que digo no es lo que crees, es lo que creo. Lo bueno de una máscara es que enseña cosas nuevas. Lo malo es que al final solo engaña al que la lleve. Lo malo es que al jardinero del rey de espadas no le gustan las monedas porque tienen dos caras. Las semillas de la duda crecen bien en interior, florecen en exterior y pueden ser trasplantadas. Cruce de miradas requien por el país donde vivo. Por el paraíso del gris cuando todo se convierte en nada. ¿Quién necesita serpientes para morder la manzana envenenada? ¿Quién necesita serpientes para morderlas? ¡Gracias por ver este video! Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios Que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche Cada vez que me miro en los pies veo polvo de camino en mi cabeza Veo ganas de estrés, tal vez comprendas cuál es mi procesión Va por dentro, por fuera soy todo corazón con inspiración para llenar el renglón Y otro más, cumplo con mi profesión, ladrón de momentos vividos del día después Contento de seguir, cansado como ves, yo sé del dolor de vivir sin fe En un lugar donde nadie se pregunta por qué, empecé a rapear y pasé a ser un cliché Ya no quiero serlo más, las medallas que gané, el terreno que perdí es todo para ti No lo quiero para mí, volvería a ser un bebé por besar al olvido y sus labios carmesí Iré al banco del tiempo y romperé mi pagaré Por querer contar estrellas como un indio en el desierto aprendí a vivir de noche y a soñar siempre despierto Mundo cruel, amor incierto, guerra sin cuartel con el pecho al descubierto Yo soy lo que veo, soy lo que leo, soy lo que escucho, yo lucho por lo que creo A veces me peleo con el tiempo y otras le regateo por un minuto más en el recreo Y así, vivo con la fiebre en la palabra, libre como una liebre y loco como una cabra Cuando escribo ya se sabe, parece que no cabe, la pongo suave y fácil por la escuadra y ni cielo ni el infierno yo me quedo en tus caderas Siendo pasar inviernos y cuajando primaveras Verás, todo lo que quiero en esta jungla es poder vivir cantando de la cuna hasta la tumba Cada vez que me miro al espejo y veo a ese niño convertido en viejo y con mirada falta de cariño Desde el alma, comprendo que la vida no es un juego y suelo caminar desnudo ante el fuego buscando calma Con ganas en la piel del corazón, soy el ladrón de miradas de polvo de hadas en mi colección Suave seda, vivo en una luna de avellaneda, ya no necesito hojas, necesito una arboleda pa' escribir Todo aquello que nos queda sin decir, sin contar, sin vivir De los adictos al sufrir, elixir de los poetas que sangran sus sentimientos y que lloran porque no saben vivir estando muertos Los días pasan, los años pesan, extraños casan, los daños cesan, rebaños rezan a su guía Yo todavía temo a este horizonte al que tantos le llaman vida, yo no sé ponerle nombre ¿Cuál de los dos escribe este poema? De un yo plural y de una sola sombra ¿Qué importa la palabra que me nombre? Si es indiviso y uno en el tema Gruzaco, oh Borges, miro este querido Mundo que se deforma y que se apaga Y en una pálida ceniza vaga Que se parece al sueño y al olvido Y es que a veces La vida Es como un rayo de luna Un día de abril, si es que me sino insano por fin Entre sangre y dolor, prematuro es un querubín Vino al mundo, abrió los ojos como al descuido Y rompió a llorar, pero sin hacer ningún ruido Su mamá lo cogió en brazos, lo puso de pie Y observando cuidadosamente a su bebé Dije tienes manos delicadas y largas palanjes Son manos de pintor, te llamaremos Miguel Ángel Pasó un año, un año y un día Pasó otro año, el niño no hablaba todavía Y era extraño, parecía despierto y escuchaba Pero si le preguntabas algo no te contestaba Y lo consultaron No es autismo señores, fue lo inánime diagnóstico de los mejores médicos Cálmese señora y no llore, verán ustedes Miguel Ángel puede hablar, lo que pasa es que no quiere Se acostumbraron, en el colegio era el idiota que no hablaba Que sacaba las peores notas Su infancia fue como un retiro pactado Hizo un test de inteligencia y resultó ser superdotado Un universitario a los diez ¿Quién lo diría? El niño que no hablaba y jugaba solo en la guardería Todos pensaron, ahora todo cuadra Pero él, siguió sin decir media palabra Licenciado en derecho a los trece Arquitecto a los dieciséis Lo que más curioso me parece Es que sepa cuatro idiomas y no practique ninguno Aprendió a reír cuando le propusieron ser tuno Aprendió a llorar cuando su madre murió de cáncer Este es un recuerdo que quisiera olvidar Ella dijo en su lecho una muerte que quería oírle Y él le quiso hablar, pero no sabía qué decirle Pasó el luto estudiando, es médico a los veintiuno Todo ese tiempo sin tener amigo alguno que hablara con él Y le dijera Mala suerte Miguel, no hay estudios para comprender la muerte Tienes que ser fuerte y aceptar el dolor Y claro, el amor lo alcanzó como un disparo Se cruzaron por la calle, se miraron a los ojos y lo tuvo que parar Empezó a ponerse rojo, veréis Debo decir que no era gran cosa, pero ¿qué más da? A él le pareció maravillosa y dejó de pensar Por primera vez en su vida se dejó llevar Ella lo miraba divertida, él empezó a sudar Nunca estuvo más despierto, fue Moisés Dividiendo en dos las aguas del más muerto Fue Abraham ofreciendo a Dios, su hijo en sacrificio Fue José Monge, dejando el vicio Y dijo, tú eres el amor de mi vida Y yo, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Nunca había hecho esto antes Estréeme, en toda mi vida nunca hablé con nadie Ni siquiera quise hacerlo cuando se murió mi madre Pero tú me has vuelto loco No sé qué está pasando, tengo tanto que contarte Por fin estoy hablando, solo tú lo has conseguido Al verte comprendido que el silencio que guardé Lo quiero gastar contigo y quiero estar contigo El tiempo se para, Miguel Ángel no respira Ella saca algo del bolso, polígrafo y papel Escribe unas cuantas líneas y esto es lo que pone él Hola, mi nombre es Lucía, encantada Pero debo confesarte que no entendí que así nada Por favor, háblame de frente y salgo de dudas Leyéndote los labios porque soy sordomuda Y yo, Miguel Ángel, ¿cómo estás? La conocí en el andén de la estación de las promesas incumplidas De donde los trenes van en dirección prohibida Allí me dijo te querré toda la vida Pero su primer beso ya se había despedida Mira, aquella noche en la ciudad yo vi a mares Y ella estaba sola, bailando en los altares De los bares, de juglares que buscan amor barato A esa hora en que los poetas solo escriben garabantos Tú no buscabas marido, yo no buscaba una musa Tú jugabas al olvido como la ruleta rusa Y yo sentado, mi pensamiento fijo en una excusa Que me deje descifrar el acertijo de tu blusa Dije, tus ojos tienen la tristeza de la luna Yo soy un poeta sin fortuna Deja que te explique que yo ya no tengo cura Diles que cuando muera Quiero que me entierren en tu futuro Más yo la guardo en el cajón de los recuerdos De los besos nunca dados Donde se guardan los miedos y los pecados Ella me dijo, estaré siempre a tu lado Mientras derramaba lágrimas de amor al olvidado Y aunque no murió el amor Mi corazón anda de luto Soy de aquellos que repiven en el último minuto Yo voy recogiendo el fruto Que planté en el corazón Entre la sed de la rutina Y las grietas de la pasión Y en mis escamas Rebusco entre las damas Mi verso sigue en llamas Quizás no te contestes si me llamas Pero duermo en otras camas A pesar de los dilúes Va a encontrar en otros labios Lo que me dieron los tiros Que son fuego Fuego que se aviva en mi tormento Las cosas del amor Yo las cocino a fuego lento Y aunque sonría por fuera Estoy muriendo por dentro Me dijo Tal vez te pida que me hagas un hijo El puesto de amante está vacante Y busca a alguien fijo Como tengo un currículum ficticio Y experiencia en relaciones Que no van a ningún sitio Soy perfecto para el puesto Y aunque no está loca por mí Me dice Empiezas dentro de dos copas Demuéstrame que no eres una persona sensata Y esta noche a lo mejor No te salgo más que la pata Veo al resto y son tristes Yo soy algo menos triste Simplemente porque fui a hablar Entro en el cuerpo a cuerpo Con actitud y parla No soy ningún doctor Pero sé cómo curarla Mirándole el culo Y con disimulo Pienso Chica tienes clase Creo que podría enamorarme Pero ya se sabe Esto es un bar Estoy borracho Y he dejado el amor Encerrado en casa Abajo llave Abajo llave Y con disimulo Y con disimulo Mientras el rap se mueve rápido, yo despacito bebo y fumo Escondo una sonrisa tras el humo Yo no soy de lujos ni de roches, yo soy de contar estrellas Como un gato por las noches voy andando, sin sueño y sin trabajo Dueño de un alma honesta, que va puesta rodando puesta abajo Mi madre ya me dijo, hijo ama tu trabajo, lo bueno es el camino para que coger atajos Tú quieres ser rapero, quieres fama y un hombre, pero no sabes ser hombre primero Si quieres que respete a tu rap y a tu lapicero, mejor quítate la máscara y rapea algo sincero Que hoy solo es folio y cenicero, guárdate tu podio y tu dinero Que yo transformo el odio, sucio carcelero, lo convierto en opio negro puro en mi tintero Sin dinero pero rico, chico cojo el micro y testifico Más de media vida con el boli sigo a Kiko Me explico enganchado a esta mierda como al perico Y es que mico, razón es todo lo que sacrifico Yo, ah, que sabéis de mi persona Me enamoré del suelo, de tanto besar la lona Perdona, perdona, si quieres te regalo la corona Tu apatique, a mi ya me la suda vuestro pique Que yo soy de amigos y de poker De salvar a la dama sacrificando el enroque Yo soy de hablar con un poquito de sarcasmo Y de dejar a la rima siempre a punto del orgasmo Y... Esperar un segundo Esperar otro segundo Y justo cuando el alma se quiere escapar del cuerpo Siento que nazco de nuevo estando en paz con este mundo Amor y verso y nada importa El resto del dolor, el pecho en esto lo soporta Voy sin rumbo navegando por la horta ¿Qué más de hacia dónde? Si la música transporta Es... Ra de bordillo De calle sin respeto Sin nada en los bolsillos Solo un porro y un soneto Discreto y sencillo Pa' mi brillo no hay secreto El corazón es mi estribillo Mi muleta, mi amuleto Ya, ya no soy tan tonto Tan santo ni tan lento Ahora por lo pronto Solo canto lo que siento Disfruto del momento Me ahogo con el llanto Sé que la fama es viento Y que el dinero no es pa' tanto Yo soy funambulista Dueño de la cuerda floja Donde se esconden los sueños Vivo detrás de una hoja Escribo lo que vivo Fíjate en la paradoja En mis venas tinta azul Y en el folio sangre roja En el folio sangre roja En el folio sangre roja Es curso básico de poesía 2014 Juan Inaga Rapsus Clay Sarif el Increíble Tú sienta el verso Sangre roja 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 Me voy ya, cuando llegue llamaré, estoy tranquila mamá, me espera el low cost Me voy en Ryanair a curar fuera y no sé cuándo voy a volver Perdí el serie 3, el banco lo embargó, sin sueldo de albañil La piba me dejó como me veo así, no quiero delinquir Y prefiero emigrar para eso de vivir La política nunca me preocupó, nunca voté Siempre pensé que puedo cambiar yo con un papel Aparte del color de los que roban, apretaron tanto el nudo que la soga ahoga Y ahora me voy al norte, sufriré lo que otros han sufrido No sé si aguantaré lejos de mis amigos, yo soy de Cali o Lugo Nunca salí del barrio, no hubo ningún motivo Y es que fuera, el sol no brilla tan fuerte Mi tierra es tan hermosa, tengo tan mala suerte Aquí hay de todo para todos y no es suficiente Víctimas de un estado incompetente Tengo que emigrar como hace 30 años Vamos hacia atrás, todo esto es tan extraño Yo pienso, es imposible que me esté pasando a mí Pero es así, y comprendí que soy emigrante Tengo que ganarme el pan, ayer me viste Mañana no me verás, un pie delante Luego otro pie detrás, dejo mi casa Le pregunto dónde están los gobernantes Que maltratan al país y a sus votantes Tengo que irme de aquí, no hay quien aguante No hay opciones para mí, otro currante Otro número en el fin Y así, sin rumbo fijo, ven busca de algún trabajo No puedo tener un hijo, ven medio de este altibajo La miré a los ojos y le dije me voy lejos Mamá, mis números rojos exigen pedir consejos Al futuro, ese duro muro con cerraja Un futuro oscuro que me empuja en desventaja Durmiendo en una caja de cartón hasta las cejas Con la baja ya no puedo seguir viviendo entre rejas Mamá, que habit baja, relaja, el teje maneje Y el as de la baraja lo maneja algún hereje Yo sigo girando el eje, ven busca de algún cobijo ¿Dónde estará el tajo? Te juro es un acertijo ¿Quién me indujo? ¿A esta dura vida? ¿Quién me empujo? ¿A seguir el flujo? El gobierno es quien me introdujo Yo no quiero lujo, no quiero una alfombra roja No ser un dibujo perdido en alguna hoja Y en mi viaje probé otros países sin pasaje Hasta que todo encaje, intenté aprender el lenguaje Me vestí con traje, te juro le eché coraje Y acabé de nuevo en la calle como un salvaje Paradoja, en la cuerda floja sin reflejos Con un agujero en mi tipa más grande que mi complejo Tuve que volver a mi país algo más viejo Mirarme de nuevo al espejo y comprender que soy emigrante Tengo que ganarme el pan, ayer me piste Mañana no me verás, un pie delante Luego otro pie detrás, dejo mi casa Te pregunto dónde están los gobernantes Que maltratan al país y a sus portantes Tengo que irme de aquí, no hay quien aguante No hay opciones para mí, otro currante Otro número en el CIS Así puse rumbo al sur, tras haber perdido el norte Porque solo al escribir puedo volar sin pasaporte La rima es mi consorte y la cortejo con mi corte Hasta que el resorte de mi pecho lo soporte Yo soy emigrante, pero también lo eres tú Lo es el viento, lo es el agua y lo es la luz ¿Y qué más da el país donde uno nace? La tierra donde se yace, lo que importa es lo que hace El corazón cuando late y late fuerte Y se hace un petate y sale en busca de su suerte Así de sencillo, la vida o la muerte Persigue tu brillo, chico, busca tu castillo y ten presente Que los países son tan solo nombres Las fronteras no separan a los hombres ¿De qué se esconden? ¿De qué se esconden? Si el mundo no es de nadie, pero es nuestro el horizonte Pon que soy un emigrante en los moteles Viajero del mundo sin pisado ni papeles Sin pasado ni futuro, solo tengo este presente Tan duro de ayer y la vida entre los dientes Vaya donde vaya me mantengo Miro y aprendo de todo lo que me pasa Vaya donde vaya, no olvido de donde vengo Sé que donde tengo el corazón, tengo mi casa Soy emigrante, tengo que ganarme el pan Ayer me viste, mañana no me verás Un pie delante, luego otro pie detrás Dejo mi casa, te pregunto dónde están los gobernantes Que maltratan al país y a sus votantes Tengo que irme de aquí, no hay quien aguante No hay opciones para mí Otro currante, otro número en el CIS No hay opciones para mí ¡Suscríbete! 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 Dicen que el mentiroso duerme tranquilo La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen la venganza es el juicio de los justos, la esperanza Dicen que el mentiroso duerme tranquilo La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen no hay consuelo, las mujeres como tú no van al cielo Dicen los que dicen ser muy sabios, que no hay veneno más grande que el de tus labios Dicen no le tengas miedo a nada y son esclavos asustados a una libertad soñada Dicen los que saben de la vida, que eran felices yendo en dirección prohibida Que no existe nada y ya nada cura esta herida Y donde anida el corazón es donde ya nada se olvida Mira, yo les digo que no se fingir mis miedos, que no he sido capaz de tocar cielo con mis dedos Jamás, que solo soy un loco que recita y que guardo este corazón de hierro bajo una cajeta Les digo a los que dicen ser tan fuertes que la vida es un paseo entre las sombras de la muerte Y que yo sigo siendo ese vagabundo, incapaz de hacer feliz a lo que más quiere en el mundo Dicen que el mentiroso duerme tranquilo, la verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen, la venganza es el cultio de los gustos, la esperanza Dicen que el mentiroso duerme tranquilo, la verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen, sin embargo el camino del hombre es un dulce sabor amargo Dicen, quédate en casa, que hay fuera de lluvia Yo digo, nena, bailemos bajo la lluvia Yo digo, ponte guapa y súbete a mi barco, que hoy vamos a pescar a la luna sobre los charcos Dicen, para soñar pide permiso Yo digo, hermano, inventemos un paraíso Yo digo, sé feliz entre la marabunta Busca dentro de ti la respuesta a tus preguntas Dicen, se te está escapando el tren y no ven que lo que veo es que no creo en lo que creen No me importa si no entienden de qué hablo Aprendí que el hombre bueno no le tiene miedo al diablo Dicen, no hagas preguntas al espejo Búscate un trabajo y hazte viejo Dicen que lo fácil es complejo Y buscan un atajo para el alma sin saber que está debajo del pellejo Dicen que el mentiroso duerme tranquilo La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen, la venganza es el cultio de los gustos, la esperanza Dicen que el mentiroso duerme tranquilo La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen, la venganza es el juicio de los gustos, la esperanza Dicen, las desgracias no vienen solas Crecen rojas de sangre como amapolas las flores del odio En campos de refugiados donde el dólar sobrevive mientras mueren los estados Pregúntate qué nos controla Esclavos del yen, del euro, de las tiendas de todo al cien Pregúntate qué significa comprar lo que no necesitas y no puedes pagar Pregúntate qué implica y a quién hace rico con tu pobreza y tu vida De mano de obra barata con tu cabeza Centrada en comprar y no en crear formas de vida alternativas para escapar de la presa De un sistema que sirve a los intereses de una minoría Es difícil no caer en la misantropía Mientras miro alrededor donde una vida mejor es ganar la lotería Dicen que el mentiroso duerme tranquilo La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen, la venganza es el juicio de los gustos, la esperanza Dicen que el mentiroso duerme tranquilo La verdad es un arma de doble filo en manos de un niño Dicen, la venganza es las flores de la patria, del deseo, del jardín, de los dolores Yo lo supe desde niño Que mi destino sería un destino literario Eso me fue indicado De un modo taso de que yo no me incomodo indicar las cosas Que sean porcentadas Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario